Muchas gracias a todos por estar participando de esta actividad y a los que enviaron las preguntas la semana pasada y algunos videos también agradecer ya que eso fue el insumo para efectivizar esta jornada y poder de esa manera responder algunas de las inquietudes porque tenemos 10 minutos nomás para conversar de cada temática así que bueno, vamos a dar comienzo voy a comenzar mostrándoles un poco algo que ya ustedes lo han vivido pero es bueno visualizar un poquito cómo fue la evolución del agua disponible cómo se ha dado este déficit hídrico desde el comienzo de noviembre que en general, como ustedes pueden ver ahí ya en algunas zonas, en la segunda década de noviembre si bien no estaban en condiciones de críticas vendría a ser para el crecimiento de pasturas que sería el color rojo que es un 0 a 20% agua disponible de igual manera alguna zona del país ya estaban marcando esa merma en agua disponible que por supuesto eso trae aparejado también un menor crecimiento de la pastura y en particular ese impacto se ve mayormente reflejado en aquellas pasturas perennes vendría a ser en base a festuca y actili que son los que tienen que afrontar justo en ese momento del año la reserva de nutrientes para poder justamente a nivel de esas reservas poder pasar estos déficits o estos veranos con calurosos y con menor agua disponible y como les decía esas zonas que aparecen en amarillo ya en la segunda década en noviembre en general son las que hoy están sufriendo el mayor impacto de este déficit hídrico o sea que que inclusive son las que tuvieron hasta inclusive la última década de diciembre fin de diciembre y comienzo de enero el menor porcentaje de agua disponible entonces que es esperable eso que justamente sean las zonas que mayor impacto hayan tenido en las pasturas cultivadas en base a a gramíneas perenne y los manejos que nosotros recomendamos que justamente para afrontar cuando se dan este tipo de situaciones o poder sobrellevarla de la mejor manera posible no quiere decir que no haya pérdida de planta o que no haya pérdida de productividad sino que pueden afrontar un poco mejor este tipo de situaciones en esas secciones policiales en esos lugares de igual manera aunque se hubiesen hecho todas las medidas recomendadas de acumular forraje de darle la mejor nutrición durante la primavera realmente están sufriendo bastante lo que es el impacto de este déficit hídrico inclusive después de esta lluvia porque bien como dicen nunca llueve pasto si bien es una ayuda y por suerte se ha dado generalizado o sea en general en la mayoría del país aunque hay zonas que ha llovido pero realmente para el déficit que ha tenido es realmente poco y con los niveles de apotrapilación que tenemos es una ayuda pero también tenemos que saber capitalizar ese crecimiento que estamos teniendo ahora y bueno un poco es lo que es lo que le voy a presentar con algunas con algunas propuestas o medidas que se podrían llevar adelante en función de las preguntas que hemos recibido a través de diversos temas lo dividí básicamente en dos aspectos uno de lo que se refiere a la parte de manejo agronómico y una segunda tanda que son dos preguntas las uní en dos preguntas que es todo lo que es la parte de fertilización pasando a lo que es la primer pregunta que se refería a la hora de plantear un sistema de rotación agrícola ganadero ¿qué factores debo considerar para elegir la especie mezcla y fecha de siembra? si bien esta no es una pregunta específica de lo que es el déficit cídrico pero habían dos o tres que referían al tema por eso decidí tomarla y plantear tres o cuatro puntos de los cuales tendríamos que primero que nada o no nos va a pensar para justamente definir qué tipo de pasturas o qué mezclas y cuáles serían las fechas de siembras serían recomendables y en primer lugar tendríamos que tomar en cuenta un poco cómo es la duración de la etapa o sea de la etapa de cultivo y pastura dentro de la rotación eso nos va a definir un poco qué tipo de especies si son peregnes bianuales o anuales y a su vez también eso nos va a definir un poco lo que es la fecha de siembra porque qué tipo de cultivos estamos teniendo en la rotación nos define la fecha de siembra por otro lado es muy importante saber cuál es el objetivo de utilización de esa pastura o sea en qué momento vamos a necesitar más forraje más soporte de forraje para saber un poco diagramar cuál es la composición de las mezclas o qué tipo de pasturas incluir en la precipitación y que no sea solamente de un tipo de pasturas y segundo qué categoría animales vamos a estar nosotros vamos a estar pensando que van a ser mayoritariamente los que van a tener esa utilización y que vamos a sacar el mayor rédito de la pastura que estamos implantando lo otro importante es el tipo de suelo sobre el cual está pensado realizar esa implantación de pasturas ya que hoy el mejoramiento genético ha llevado mucho a lo que es la parte de muy suelo específico o mejor dicho ambiente una relación muy directa con el ambiente en cuanto es a lo que es la elección del tipo de pasturas la especie inclusive dentro de la especie los cultivar y lo otro por supuesto que va también de la mano con el tipo de suelo es la posición topográfica ya que influye muchísimo en lo que es la parte de las elecciones de las especies que van a componer la mezcla y justamente esa es una de la a veces que le erramos ahí en tratar de generalizar en nuestro predio un mismo tipo de pasturas en diferentes suelos con diferentes posiciones topográficas que llevan a que cuando no están en el lugar indicado su productividad sea realmente bastante más baja pasando después a la siguiente pregunta sería ¿cómo va a afectar la falta de agua el verano en las praderas en otoño? ¿se recomienda sembrar avenas tempranas por ejemplo en febrero a pesar de no tener agua en el suelo? la siguiente pregunta que está un poco relacionada con esta es ¿qué práctica podemos implementar para sacar algún tipo de provecho de la situación de sequía actual en la implantación de pasturas invernales futuras verdeos o praderas? me refiero a prácticas como manejo aplicaciones herbicidas dosis fertilizantes especies etcétera aquí dividí en dos tipos de pasturas básicamente que son los que podemos tener opciones para tener forraje temprano uno que sería la más recomendable que serían los verdeos de invierno y dentro de verdeo de invierno básicamente nos referimos para tener un mayor aporte temprano a todo lo que de la gama de la gama de avenas y para tener justamente ese ese forraje temprano en la mejor manera posible tener una buena utilización en estas situaciones es fundamental hacer con controles químicos temprano y más con las situaciones que hoy estamos teniendo donde veníamos en déficit hídrico ha llovido entonces lo primero que emerge hoy son todo el tema malezas que son la gran competencia por el agua que estamos teniendo la disponibilidad de agua que hay en el suelo por eso es necesario adelantar los controles químicos por supuesto siempre y cuando tengamos algo verde para quemar y tratar justamente de que con ese adelantamiento no tener una acumulación de lo que puede ser por ejemplo pasto blanco capiñes etc que puede llevar también a tener un menor control o necesidad de mayores dosis lo otro es que las siembras tempranas necesariamente hay que hacerla con semillas de calidad y curadas cuando tenemos siembras tempranas más estamos predispuestos a tener mayor incidencia a todo lo que es plagas y enfermedades a nivel de suelo y el curado de la semilla es fundamental y estoy hablando de curado de semillas no solamente como se piensa casi siempre en chacras viejas o con historia sino ya hoy generalizado a nivel del país la diferencia que hay con sembrar semillas curadas sin curar y en cuanto a siembras tempranas bueno ahí vemos un poquito algunos ensayos un resumen de ensayos cómo influye el adelantamiento en la fecha de siembra con lo que es el aporte el aporte otoñal ahí vemos que siembra de tempranos bueno aquí esto es para el norte de principios de marzo tiene un aporte de un 27% de productividad y a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra el aporte otoñal cae a un 10% o sea si nos adelantamos aún más a febrero este aporte va a incrementarse por encima del 30% de lo que es el forraje total o sea que es fundamental poder tener una buena una buen barbecho y una buena disponibilidad de ese barbecho temprano para poder hacer eficiente la siembra otro aspecto a tener en cuenta que en general con barbechos cortos hay mayor necesidad de fertilización a la siembra y esta mayor necesidad por supuesto siempre va de la mano de tratar de realizar muestreos de suelo para justamente ver con qué disponibilidad de nutrientes estamos al momento de la siembra y ahí poder ajustar un poco lo que es los principales nutrientes necesarios para tener un buen crecimiento estamos hablando de fósforo potasio y nitrógeno nitrógeno en primer lugar y bueno y para el caso de avena sativa tenemos la posibilidad de adelantar el primer pastoreo o sea poder en el caso cuando usamos esta avena tratar de adelantar y no llegar a esos 20 15, 20 25 centímetros que siempre se hablan para el primer pastoreo tenemos la posibilidad de poder adelantar ya que tiene un crecimiento sembrado temprano mayor que nos permitiría además para el caso de esta avena poder homogenizar el segundo pastoreo y hacer más productivo el mismo para el caso de las avenas bizantinas esta posibilidad no es tanto aunque la diferencia después en general en lo que es el pastoreo durante el otoño o el aporte otoñal no hay grandes diferencias con las que son las sativas cualquiera de los dos tipos de avenas de igual manera se marcan muy bien o son muy buenas para lo que son las siembras tempranas lo otro que es importante y que a veces se lo deja de lado cuando y más cuando venimos de situaciones de fesis hídrico por el tema de la mayor disponibilidad de nitrógeno que podamos tener a la siembra es que de igual manera es necesario planificar refertilizaciones con urea luego del primer pastoreo inclusive como en el caso de ahora que está habiendo precipitaciones en estas últimas semanas y en muchos casos son precipitaciones muy intensas ese nitrógeno potencial que nosotros podríamos tener disponible para el momento de la siembra en general su aprovechamiento no es tal por eso es que en algunos en esos casos va a ser necesario de igual manera hacer fertilizaciones nitroquenadas a la implantación y bueno lo otro fundamental también cuando hacemos siembras tempranas de avena es monitorear todo lo posible ataque de insectos porque en esta justamente sumado a lo que es las temperaturas altas que se dan durante febrero son muy propensas al ataque de insectos y pulgones en cuanto a las pasturas perenne lo que tenemos que tomar en cuenta que el manejo que nosotros hacemos en enero y febrero habitualmente está enfocado a asegurar su persistencia en particular a lo que podemos tener de ahora el más con estos niveles de precipitación que se han realizado que se han dado es que para el caso por ejemplo festucas y dactili vamos a tener un crecimiento muy bueno en el caso de que se haya mantenido un stand de plantas adecuado durante el enero y que hayan podido pasar estas situaciones de déficit hídrico vamos a tener un crecimiento muy bueno y explosivo en febrero lo que nos va a permitir justamente tener una utilización de igual manera como las temperaturas son altas para lo que son este tipo de pasturas tenemos que seguir y tenemos que ser prudentes en el manejo de las mismas y en dejar remanentes entre 7 y 8 centímetros para de esa manera permitir seguir con ese nivel de sobrevivencia de esos macoyos que pasaron en enero y entrar a marzo ya con una planta mejor armada y sobre estas pasturas por supuesto priorizar fertilizaciones más tempranas de lo habitual ¿para qué? para justamente que nos aporten un forraje más temprano y que además con esa pérdida o con ese gran gasto que hicieron durante enero podamos nosotros nuevamente reactivar todo lo que es la parte de macoyaje y de esa manera poder armar plantas que nos van a estar justamente dando una buena productividad durante todo lo que es el invierno y la primavera y bueno y en pasturas que están establecidas y ahí estamos hablando básicamente en base a festuca y de actiles tomar en consideración lo que es el porcentaje de cobertura aquellas que tengan una cobertura mayor al 60% tomarla como recuperable y bueno lo recomendable sería fertilizar con urea en otoño y hacer control de malezas las que están entre 30 y 60% de cobertura bueno ahí evaluar ver cómo está su nivel de malezamiento y pensar un poco la posibilidad de realizar alguna intersiembra y por supuesto también está el control de maleza y aquella sí de las que están menor al 30% realmente asumir que se perdió y planear siembras de verdeo sobre las mismas o una nueva pastura perenne pasando ahora lo que es el tema de fertilización cómo afecta la cómo afecta la la seca no leo bien ahí en mi pantalla cómo afecta la seca la disponibilidad de nitrógeno y que en cuanto y que no se precise fertilizar a la siembra que sea conveniente hacer un análisis de suelo para tomar decisiones algo ya les comenté o sea el déficit hídrico en general o cuando hay sequía cuando se restablece o cuando en condiciones de humedad esa disponibilidad de nitrógeno en general es más elevada a lo habitual pero con este régimen de lluvia que hemos tenido eso hay que medirlo hay que ver el estado de situación hacer análisis para ver si realmente a la siembra nosotros tenemos los niveles de nitrato en el suelo suficientes como para como para hacer una para tener una buena implantación y así tener forraje temprano y la otra pregunta estaba referido a los fertilizantes especializados si son viables y competitivos frente a los commodities para el uso en verdeos y praderas en la conyuntura actual ahí tomé prestado una gráfica que el ingeniero Latansi publicó en twitter y hoy la 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 actualizó con los precios actuales de fertilizante y podemos ver que en general se da que para tener una buena una buena con los precios con la diferencia de precios actuales que están en torno al 30% más o menos para tener una esa mayor beneficio especializado en cuanto a lo que es fertilización nitrogenada tendríamos que tener en torno a un 65% de eficiencia de de ese fertilizante alternativo con respecto a la urea para poder para que sea económicamente rentable su uso hay que tomar en consideración que esto es desde el punto de vista económico pero también influyen otros aspectos de de manejo condiciones ambientales eh posaplicación tipo de suelo etcétera que van a estar influyendo también en este en esto en esta determinación por lo cual a veces esta diferencia no es tan clara si a nivel de de gráfica y eso pero cuando vamos a nivel de campo esa si uno hace un buen manejo adecuado planifica bien la aplicación de nitrógeno previo a una a una lluvia esta diferencia se se minimiza también Gracias.